En los festejos por el 29 aniversario de creación institucional de la Asociación del Comité Femenino de Defensa de los Derechos de Tangna, la presidente de dicha institución, María Bolo Aliaga, señaló la importancia que las autoridades regionales, provinciales y distritales se pongan de acuerdo y trabajen en unidad por el bienestar de la región. Bueno, es un tanto preocupante, cada uno está avanzando, pero lo ideal sería que haya unidad entre las autoridades para que la población perciba todo lo que se está avanzando. Esta institución fue creada un 3 de enero de 1984 por un grupo de damas tangneñas con la finalidad de defender los derechos y hacer frente a los problemas de la región, como es la minería, el agua, la delimitación entre Candarabi y Jorge Basadre y otros. Actualmente nosotros nos hemos involucrado mucho en esto de la minería, lo del agua. Tal es así que hemos organizado diferentes eventos, no solamente la minería y el agua, sino también la delimitación territorial de las provincias de Candarabi y Jorge Basadre. Asimismo, Bolo Aliaga recalcó la importancia de que las autoridades de Tangna unan esfuerzos para trabajar coordinadamente con el gobierno central para que se formalice y se instale la mesa de trabajo con las mineras a fin de dar solución a los problemas que impiden el desarrollo de Tangna. Nosotros organizamos eventos informativos, invitando a profesionales que dominan el tema, lo mismo a técnicos que son de la Universidad Jorge Basadre Groma. Por último afirmó la importancia que el Poder Ejecutivo priorice obras para Tangna por ser ciudad de frontera.